Vamos al look, hoy con Black & White, acá tenemos el fondo de rayas blancas y negras para mostrarte este equipo justamente, Black & White, de Lola Woman Shop. Miren que lindo, empezamos por el calzado, Fer. Esta bota ya está vendida, a Nancy, que ahí la está espiando y las quiere. Lola Woman Shop con un calzado muy exclusivo, me encanta, esta bota con brillo, con el taco cuadrado. Miren lo que es este pantalón cigaret con detalles de botones, hermoso. Y esta camisa corta, muy flamenca, en tonos blancos y negros. Lola Woman Shop para ofrecerle, como siempre, todo para la mujer actual, de todas las edades, todos los talles, los que le gusten, lo que necesiten, ahí lo encuentro. El uso de BioJeans hace ya ocho años, es mi marca de cabecera, casi diría. Soy fanática de sus jeans, por el calce que tienen, por la variedad de modelos que tienen. Año a año, siempre renuevan, temporada a temporada. Son súper cancheros y muy, muy cómodos. Los buscan para todos, para salir a una fiesta, hasta durante el día, para estar en tu casa, lo que sea. Ocho años acompañando a esta marca, siempre. ¡Suscríbete al canal!